Dina Boluarte es la presidenta republicana, no guste o no. ¿Quién eligió? Ustedes. La eligieron ustedes. Y ahora que ya no les gusta, y ahora que no les conviene, y ahora que ya no les sirve, se la quieren traer abajo, y eso es obvio, son capaces de todo. Los comunistas son capaces de absolutamente todo con tal de conservar el poder. Y lo que están haciendo con el país en este momento es indignante y es algo que hay que denunciar. Todo este operativo, toda esta campaña de violencia para aterrorizar a una presidenta, para que salga corriendo, como salió corriendo el cobarde de Manuel Merino, está montada y orquestada desde el comunismo internacional. No en vano, los presidentes de los países comunistas, como México, como Chile, como Colombia, salen a atacar a nuestra presidenta y atacar a nuestro país como si tuvieran alguna vela en este entierro. Pero nosotros, los peruanos, vamos a defender lo que es nuestro. ¿Dina Boluarte me gusta? No. ¿Soy su fan? No. ¿Voté por ella? No. ¿Votaría por ella? Tampoco. En este programa le hemos hecho la vida a cuadritos a Dina Boluarte, a cuadritos como la escenografía. Ningún programa le ha sacado más denuncias, ningún programa ha sacado más destapes sobre Dina Boluarte. Advertimos todos los problemas que tenía, advertimos todos los riesgos que tenía, y sin embargo, ustedes la eligieron, ustedes la pusieron en el poder. Ahora que es la presidenta constitucional de la República, ajo y agua, como decía Marta Gildebrandt. A joderse y aguantar, porque eso fue lo que ustedes escogieron y eso fue lo que está escrito en la Constitución. Entonces, ¿nosotros vamos a hacer campaña contra Dina Boluarte? No. ¿Por qué? Porque no nos vamos a sumar al cargamontón de la izquierda violentista. Todo el mundo tiene miedo ahora de decir terrorista porque, ¡Ay, no hay que terruquear, qué barbaridad! Entonces, se vuelven locos buscando los diccionarios de sinónimos para poner protestantes, manifestantes, ¿no? ¿Qué más ponen? Vándalos. Ahora resulta que son vándalos, ¿no? Quemar vivo a un policía es ser un vándalo, o sea, un pandillero, un loquillo. Y no, acá vamos a llamar las cosas por su nombre. Y cuando un grupo de comunistas, de extremistas, de radicales, financiados por la izquierda internacional... Y ya lo whole, sal every then. Y ya lo facinamos.